Muy buenos días a todos. Shalom a la gente. Shabbat shalom para toditos. Y hazo kozamea. Pues he visto algunos comentarios donde preguntan personas ¿Qué es Shema Israel? ¿Qué significa? Lo escucho pero no sé. ¿O qué es el Shema? El Shema Israel es la pregaria que se encuentra completa, que consiste en tres párrafos. Comienza con la frase que parte con Shema y luego bendito sea el nombre de su sofrinado por toda la eternidad. Que eso pues se hace en silencio. Shema Israel significa escucha o Israel. Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno y único. Lo que está declarando es que Dios es uno y único. Él no comparte su gloria, no hay otros dioses, no hay intercedores, no hay de trinidad, no hay de otras leidades. Solamente el creador del universo es el único Dios. Entonces cuando decimos Shema decimos que Dios es uno y único. Y que no existe más ser que tenga poder excepto Dios. Así que encontramos también tres párrafos extraídos de la Torá. Deuteronomio 6, 5, 9. De 5, 9. Y también deuteronomio 11, 13, 21. Y lo encontramos también en números 15, 37, 41. ¿Por qué? ¿Por qué? Tres veces. Porque Dios nos está diciendo con mucha fuerza. Yo soy uno y único. No hay más doces excepto yo. No hay más nadie que pueda salvar el sexto Dios. No hay más nadie que pueda sanar el sexto Dios. No hay más nadie que pueda bendecir el sexto Dios. No hay más nadie que pueda probar el sexto Dios. No existe nada. Nada se mueve sin mi autoridad. ¿Ok? Así que estos párrafos que encontramos. Las creencias judías básicas. Reconocer que Dios es uno. Vivir una vida de mis vos. Y entender, ¿verdad? Los que no saben lo que es mis vos. Mandamientos o preceptos. Y entender que la vida judía está ligada a la tierra de Israel. En el primer párrafo del Shema. Describe bellamente el mandamiento de recordar todas las mis vos de la Torah. Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Y hablarás de ellas al estar en tu casa. En el camino. Cuando te cueste. Cuando te levantes. Eso nos ayuda a nosotros. Además de enseñar a nuestros hijos. Nos ayuda a mantenernos realmente nutridos. Y realmente despiertos. Para mantenernos diariamente a recordar. Que la Torah hay que mantenernos, ¿verdad? Que nos nutre. Nos da luz. Nos da alimento. Nos da vida. Nos da bendiciones. Nos da recompensas. Nos da muchas cosas. ¿Ok? Así que el esfuerzo nunca es vano. Es vano ni se pierde tiempo. ¿Por qué? Porque siempre es recompensado. Cuando realmente nos esforzamos a estudiar el Torah. Y a cumplir la mis vos con todo el corazón. Así que. También encontramos. El Talmud. El Berajot 10b. Que nos explica que cuando te acuestas y cuando te levantes. Significa que tenemos la obligación de decir el Shema. Cada mañana y cada noche. El Shema también se dice junto justo antes de dormir. Y entonces también decimos, ¿verdad? Una, una, este, plegaria de arrepentimiento. Porque todos los días antes de acostarnos. Hay que pedirle perdón a Dios y perdonar a los demás. Porque pudimos haber recibido algún, algo que nos lastimó. Nos molestó. Y no queremos realmente que eso nos afecte y nos haga daño. Porque cuando no, ¿verdad? Cuando alguien nos lastima es porque Dios lo permise. Para que aprendamos a, ¿verdad? A perdonar. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que hay algo que no, ¿verdad? Que no está bueno para nosotros mismos. Y nos ayuda. Aunque no lo podamos entender. Y aunque nos podamos enojar. Aunque nos podamos, ¿verdad? Sufrir. Pero siempre recordemos que a Hashem. Todo lo que hace para nosotros es una gran bendición. Así que es saludable todo lo que Dios hace. Y claramente una tormenta nunca tiene un, ¿verdad? Nunca es eterna. Siempre al final encontraremos un rayito de luz. Que tengan el excelente Shabbat. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.